Dios vio nuestra condición, que tú y yo estamos separados de Dios, condenados a una eternidad sin Dios. Si tú estás viendo este mensaje, quiero que sepas que hay un Dios que te ama, que dice que de tal manera te amó, que dio a Jesús para morir por tus pecados. ¿Y sabes por qué Cristo tuvo que venir a morir por tus pecados? Porque tú te encontrabas separada de Dios, separado de Dios. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Un día vas a partir de esta vida, no sabes cuándo, va a llegar un día en que tu corazón va a dejar de latir, puede ser un paro cardíaco, puede ser un accidente, puede ser la venida de Cristo. Y la realidad es que todo aquel que no se encuentra perdonado por la sangre que Jesús derramó en la cruz, la Biblia dice que perecerá. Dice en Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en Él, que dice no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Pueden tomar asiento, es un gusto poder estar con ustedes un día más, poder llegar hasta ustedes. Qué bendición. La semana pasada tuvimos un testimonio hermoso. Les animo a que compartan ese testimonio que puede ser de bendición para otras personas. Bienvenidos todos. Me da mucho gusto ver algunos rostros nuevos. Y hoy vamos a ver un tema muy importante en nuestras vidas, que vamos a continuar en otra predicación más adelante. Hoy vamos a ver la primera parte. Y es que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12, que es el versículo donde nos quedamos, estamos avanzando en la carta de Pablo a los tesalonicenses, tenemos una exhortación muy hermosa. De hecho, este fue el pasaje que pusimos dentro de nuestros anillos de casado, mi esposa y yo. Pusimos un triángulo que representaba que si mi esposa y si yo buscamos a Dios, la distancia entre los dos va a ser más corta. Si Dios está en el centro de nuestras vidas y en el triángulo estoy, yo estás tú como varón y está tu esposa como mujer. Si la mujer se acerca a Dios y si el hombre se acerca a Dios, cuanto más se acercan los dos a Dios, menor es la distancia entre los dos. Cuanto más se alejan de Dios, mayor es la distancia entre los dos. Y en nuestro anillo de casados pusimos un triángulo adentro del anillo grabado y pusimos primera de Tesalonicenses. Estaba muy largo Tesalonicenses para el anillo, nada más pusimos uno, Tes, pusimos 3, 12. Y este fue nuestro pasaje. Y dice así el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, les dice que el Señor los haga crecer. ¿Para qué? ¿Para qué nos debe hacer crecer el Señor? Para que se amen más y más. ¿Quiénes? Entonces, unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Ahí está el ejemplo de la vida de Pablo entregada a Dios. Recuerdo que nuestros hijos teníamos la costumbre de medirlos atrás de la puerta de sus cuartos. Poníamos una, mi esposa puso un sticker, como una calcomanía larga con un medidor y allí podíamos rayar la pared. Entonces, conforme iban creciendo nuestros hijos, estaban chiquitos, les poníamos la raya atrás de la pared. Y luego era emocionante que un mes después llegábamos y decíamos, mira, Carlos Miguel, creciste un centímetro y medio, dos centímetros. O a nuestra hija también, mira cuánto creciste desde la última vez. Ya creciste tanto así, se emocionaban. ¿Alguno de ustedes hizo alguna actividad así o con sus hijos? ¿La han hecho o no? ¿Sí? Es algo común en algunas familias que ponemos la medida para ver cuánto hemos crecido. Creo que es importante medir las cosas porque lo que no medimos no sabemos si hay progreso o no. Esa es la importancia de medir. Esa es la importancia de evaluarnos. Y la Biblia nos habla de la importancia de crecer en el amor. Así que si nos midieran, si te midieran ahorita atrás de la puerta de tu cuarto o de tu departamento donde duermes, ¿qué medida darías? ¿Cómo estarías en el amor? ¿Eres una persona que amas en tu vida o eres una persona que no tiene mucho amor en su corazón hacia otros? Es una pregunta difícil, ¿no? Porque yo creo que nos comparamos con el amor de Jesucristo y nos damos cuenta que tronamos el examen todos los que estamos aquí. Decimos, Señor, tu amor fue tan grande de amarnos a pesar de nuestros pecados. Tú has sido paciente con nosotros. ¿Qué tan paciente ha sido Dios contigo? ¿Cuántas veces le has fallado a Dios a pesar de que Él intervino en tu vida y mostró su misericordia cuando no lo merecías? Y sin embargo, Dios, a pesar de eso, te ama. Dios te conoce y te ama. Y nosotros somos súper impacientes con la gente que nos rodea. Y no solamente eso, aún la gente que nos cae bien, no somos tan amorosos como podríamos serlo. La verdad es que estamos ocupados con nuestras cosas. No somos tan amorosos. Entonces, tenemos un mandato de Dios en esta carta que nos dice que Dios espera que tú y yo crezcamos en el amor. Pero para entender eso, tenemos que entender qué es el amor y vamos a explorar esto y verlo desde diferentes perspectivas. Déjame decirte que el amor es vital, es parte esencial de la vida. Dice en primera de Juan 4.8, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es un pasaje, un versículo muy fácil de aprender. ¿Quieres tratar de aprenderlo conmigo? Repitan conmigo. Primera de Juan 4.8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué tal que te pongan ese pasaje en uno de esos pleitos familiares? Que estás lleno de coraje contra la persona que te hizo daño o que te sientes ofendido, ofendida contra tu pareja y de repente escuchas, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es un recordatorio, Dios es amor. ¿Qué significa decir que Dios es amor? Qué interesante porque el amor no es Dios, Dios es amor. Vimos en una sociedad muy relativista, donde cree que Jesús es uno de muchos caminos para llegar a Dios, lo importante no es en quién creas, sino que tú tengas fe. No puedes decir que tu verdad es la única verdad. Y hay una sospecha hacia lo que viene de la autoridad de parte de Dios o lo que son declaraciones definitivas, verdaderas. Pero la Biblia no nos dice que el amor es Dios, la Biblia nos dice que Dios es amor. El primer mandamiento que Dios nos da en la Biblia es amarás al Señor tu Dios. Solamente hay un Señor, solamente hay un amo y dueño de esta vida que creó la vida. El Señor de una casa es el dueño de la casa. El dueño de esta vida se llama Dios, es el autor. Y solamente hay uno. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu ser interior, con todas tus fuerzas. Y la Biblia nos dice que ese es el cimiento del éxito en la vida. Amar a Dios. ¿Pero qué significa amar a Dios? ¿Qué significa? ¿Significa solo que siento bonito cuando canto y digo lo amo? ¿O significa obedecerle? Porque Jesús dijo, si me aman, ¿qué? Guarden mis mandamientos. ¿Qué significa el amor? Bueno, el amor es vital. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué preferirías para ponerte a pensar en la importancia del amor? Tener mucho éxito y dinero. Mucha gente vive para el éxito. Nadie quiere ser un fracasado. Todos nos esforzamos y a veces cuando no nos va bien en la vida, como esperábamos, nos sentimos fracasados, especialmente los hombres. Y viene después una depresión porque sentimos que no hemos alcanzado nuestras metas. Todos quisiéramos progresar y tener nuestras necesidades económicas cubiertas porque la vida cuesta. Ojalá uno pudiera vivir de respirar el aire, pero no, la vida cuesta. Entonces, ¿qué preferirías? Tener mucho éxito y dinero sabiendo que nadie te va a amar en la vida y que no tienes en tu vida personas a quien amar. O no tener tanto éxito ni tanto dinero, pero tener en tu vida amor. ¿Qué prefieres? Honestamente, ¿qué prefieres? No, pastor, yo quiero estar billetudo. Yo quiero tener mi troca y que vean el carro que traigo y tener dinero y ir a comer a los restaurantes que yo quiera. Ya cuando tienes dinero, ya la comida a muchos ya no le sabe. ¿Por qué? Porque, bueno, sí sabe rica, ¿no? Pero ya se acostumbran. Es como la gente que come, que trabaja en, no sé, en Burger King. Y trabaja en Burger King y al principio dices, qué ricas las hamburguesas, pero al rato ya no las quiero ver ni en pintura. La verdad es que cuando la gente que trabaja en un restaurante llega a un punto en que ya se siente, que ya se acostumbró a esa comida. Y el dinero no da la felicidad. Ayuda, claro que ayuda, pero no da la felicidad. La verdad, yo preferiría no tener tanto dinero, no tener dinero y no ser tan exitoso. Tampoco quiero ser un fracasado en la vida. Yo creo que nadie queremos ser fracasados, ¿verdad? Pero yo creo que prefiero mil veces en mi vida saber que amo a alguien y saber que soy amado. ¿De qué me sirve el dinero si no tengo amor en mi vida? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, entonces esa es la importancia del amor en nuestras vidas. Y por eso Dios quiere que tú y yo seamos intencionales en crecer en el amor en nuestras vidas, en aprender a amar. Mira, el amor o la falta de amor son sentimientos que afectan nuestro estado de ánimo o actitud, ¿cierto o no? Si tú tienes amor, afecta tu estado de ánimo. Te sientes contento, contenta, plena, pleno. Si no tienes amor, hay un vacío en el que sientes que algo te falta. Puedes caer en depresión. Quizá tú vienes a este día o te estás conectando, viendo este mensaje a la distancia y te sientes en tu vida triste o te sientes deprimida o deprimido porque sientes que te falta amor. Sientes que quizá has quemado puentes en tu vida con la gente o te has quemado con la gente por resentimientos. La gente que ha sido lastimada en el pasado tiende a ser gente que lastima. La gente que lastima tiende a ser gente que ha sido lastimada. Te lastimaron, te abandonaron tus padres, te abandonaron en unas relaciones pasadas y lo que haces es desconfiar de las relaciones y dejas de creer en la gente. Entonces, cuando llegas a una relación de amistad, a alguien que te da la mano, que te abre la puerta de su vida o alguna relación de amor romántico, tiendes a actuar con desconfianza. Tiendes a actuar con una manera que dices, prefiero lastimar antes de que me lastimen o no me importa porque al cabo todo es una farsa y como quiera me van a traicionar. Entonces, la gente lastimada tiende a lastimar a otros. ¿Por qué? Porque falta en sus vidas amor o les ha ido mal en la experiencia del amor en sus vidas. El amor o la falta de amor afecta nuestro estado de ánimo, nuestra actitud a la vida y a las otras personas y muchas de nuestras acciones y decisiones son motivadas por amor o por falta de amor. Entonces, afecta nuestra vida entera y nuestro diario vivir. Van viendo la importancia del amor en nuestras vidas, de crecer en el amor. Sócrates fue un filósofo griego muy famoso que decía, solo sé que no sé nada y por eso era tan sabio, porque la realidad es que sabemos muy poco y mientras más sabes, más te das cuenta cuánto te falta saber. Mientras que hay muchos que no son sabios y son ignorantes y creen que saben, cuando en realidad les falta mucho por saber. Sócrates, a pesar de que siempre, decía esto, a pesar de que siempre existirá una especie de decepción, o sea, de alguna manera tú tienes una relación con alguien, te llevas con alguien y de alguna manera te van a desilusionar. Yo te voy a desilusionar si tú te vuelves mi mejor amigo. A lo mejor no fui a tu fiesta de cumpleaños o de alguna manera esperabas de mí que te iba a dar una llamada, un regalo y no lo hice. Y muchas veces no es a propósito. O a veces puede ser a propósito que sin querer, no pensamos que es tan grave, herimos a alguien. A pesar de que siempre existirá una especie de decepción, el amor es lo que nos motiva, lo que nos mueve y por lo que vale la pena vivir. Es la verdad. El amor es por lo que vale la pena vivir. Por eso es que hay que cuidar la familia, hay que cuidar las relaciones interpersonales y Dios está interesado en que madures en tu amor por Él, que dejes que Él llene tu vida para que tú aprendas a amar como Dios ama en tu matrimonio, a tus hijos, a tu familia, porque es horrible estar viviendo en un hogar donde tu casa es un lugar de pleitos constantes o es un lugar donde hay constantes tensiones, constantes celos, constantes egoísmos, constantes indiferencias, desconsideraciones y uno se enoja como ser humano porque tienes expectativas que no se cumplen, te lastiman en la relación y Dios no quiere que estemos viviendo como perros y gatos peleando, que el ambiente de nuestra casa es un ambiente tóxico y por eso hay que llenarnos de Dios. Y no es fácil vivir con otra persona, todas las relaciones son complejas, pero el amor, estoy de acuerdo con Sócrates, el amor es por lo que vale la pena vivir. Bueno, en primera de Corintios 13, 1 al 2, el apóstol Pablo dijo, si hablara todas las lenguas humanas, los corintios pensaban que tenían el don de lenguas, de la habilidad sobrenatural o de hablar con el mensaje de Dios en otros idiomas, como sucedió en Hechos 2, o bien pensaban que estaban hablando lenguas de ángeles para hablar con Dios, dice, si hablara todas las lenguas humanas y las de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un que, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Ahora, quiero aclarar, en aquel entonces no había batería, no había set de juego de batería. Hermano, dele un platillazo, por favor. ¿Cuántos de ustedes fueron edificados en su vida por eso? Vuelvele a dar, hermano. ¿Cuántos de ustedes se sintieron que su vida hoy vale más la pena haberla vivido porque escucharon ese ruido? Dele otro, hermano. ¿Cuántos de ustedes se sienten completos en su vida después de escuchar eso y dijeron, qué hermoso? Muchas gracias, hermano. Es usted un gran baterista. Gracias. No, de verdad lo es. De verdad lo es. Dice la Biblia que así es nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que todos sus esfuerzos de levantarse temprano, de irse corriendo al trabajo, en medio de tener que tomar camiones, transporte público, o tener que gastar gasolina, estar en la carretera en medio del tráfico y luego regresar todos cansados y esforzarse y pagar cuentas y pagar más cuentas y pagar más cuentas. El dinero va y viene más se va que viene, pero uno se esfuerza y luego terminas tu vida en una cama muriéndote, regresas, viniste al mundo sin ropa, viniste al mundo sin pelo, viniste al mundo sin dientes y luego te pusieron pañales. Y si te va bien en esta vida, terminas sin pelo, sin dientes, en pañales y así nos vamos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que su vida fue? ¿Y qué fue tu vida? Un tamborazo. No, la Biblia dice, dice si tengo todo esto y no tengo amor, no soy más que un metal que resuena a un platillo que hace ruido. O sea, no hay propósito en mi vida. Si tuviera el don de profecía, o sea, puedo saber un mensaje de parte de Dios para la gente, que es proclamar un mensaje de Dios, ya sea de su palabra a la gente. Profetizar la gente piensa que es adivinar el futuro o predecir y no necesariamente en ocasiones los profetas llenos del espíritu de Dios. Dios les daba un mensaje que dar, que nadie conocía o así o sabiendo el juicio venidero que vendría en el futuro. Pero 92% de los libros proféticos del Antiguo Testamento es declararles lo que Dios ya ha dicho y llamarles a vivir al estándar de Dios. Y Pablo dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, sería tremendo entender todos los misterios. Y si poseyera todo conocimiento, les libros y libros y más libros y más libros. Y te das cuenta que mientras más libros lees, más te falta por leer, porque más te das cuenta que menos sabes. Y luego lees los libros y después de cinco años dicen, ¿qué libro había leído? Y ya que lo agarras, ah, estaba bueno, pero ya no me acuerdo de qué trata. Así es la vida. Dice, si tuviera todo el conocimiento y si tengo una fe que lograra trasladar montañas por la fe, horas y traslada una montaña a Dios a través de tu fe, dice, pero me falta el amor, que dice Pablo, no soy nada. Qué interesante vernos en el espejo de Dios y decir, ¿soy algo en la vida? ¿Tiene mi vida propósito? ¿Soy una persona que muestra amor en mi vida? Es lo que Dios nos está invitando a evaluarnos y a ver si nos falta en nuestra vida amor. Si tenemos que crecer, pues aunque sea ponte de puntitas, no haces la lucha. Y dile, ¿qué necesito hacer para crecer? Ahí en los niños le decimos, ¿tiene calcio, leche? Algunos dicen, juega a básquetbol. ¿Qué nos dice Dios? Y eso lo vamos a ver en más detalle la semana, la siguiente ocasión que continuamos esta predicación. Pero quiero platicarte que hay varios tipos de amor. Los griegos que influyeron mucho en la forma de pensar del mundo, de hecho, el Nuevo Testamento de nuestra Biblia se escribió en el idioma griego, utilizaban cuatro palabras distintas, de las cuales dos aparecen en la Biblia. La palabra eros no aparece en el Nuevo Testamento, pero era una descripción del amor basado en la atracción, en el amor impulsivo. Usted ha visto a los, todos hemos visto novios en una banca del parque de nuestro rancho, o de nuestra ciudad, que parece que están prensados con resistol 5.000 o con cola loca, en sus labios. Y usted los ve ahí, en una esquinita, y hay a otros, ¿verdad? ¿Por qué es un amor basado en la atracción? Es un amor sensual, en la sexualidad. Eros. El amor eros, hay lugar para la atracción, hay un lugar para la intimidad en el matrimonio. La Biblia habla de una intimidad entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, porque van a formar una familia, y la intimidad sexual es resultado de la intimidad emocional, de la conexión que hay y el respeto que hay en la relación. No es malo, no es pecaminoso el amor eros. Lo malo es cuando es un amor egoísta, que usa, en vez de valorar a la otra persona, la quiere utilizar para sus propios deseos sexuales o sensuales. Es un amor muy superficial, basado en la atracción. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no hay atracción? ¿Se acaba? ¿Qué cosa? El supuesto amor. Hemos hecho del amor algo romántico, ¿sí o no? Cuando pensamos del amor, decimos, ah, romance. Pensamos en el día del amor y la amistad, en chocolates en forma de corazón. No sé por qué pensamos en el color rojo, en el color rosa. Pensamos en el amor y pensamos en estar enamorados. En un mundo lleno de gente egoísta, la gente piensa en el amor como enamoramiento, como alguien que satisfaga mis necesidades, una mujer hermosa, quien contemplar, que no puedo creer que tan linda y te fijaste en mí. No puedo creer que tan guapo y eres mío, dicen las jovencitas. Y no sé qué le pasa al tiempo, que se les olvida todo lo que pensaban cuando estaban súper enamorados. Hemos hecho el amor algo romántico solamente. Y esto es desafortunado porque el amor de Dios no es un amor romántico. Por eso a veces no me gusta tanto escuchar canciones donde le decimos a Dios, enamórame, porque a veces pensamos, ponemos la relación de Dios en nuestra concepción como las relaciones de enamorados. Porque Dios es Señor de nuestras vidas, Él es Rey. Es para postrarnos ante su presencia y saber que nuestra vida depende total y absolutamente de Él. Que Él es el Señor de la eternidad, el Rey de Reyes, Señor de señores. No es alguien con quien estoy enamorado. Aunque podemos amar a Dios profundamente, no es malo decir estoy enamorado de Dios en el sentido que lo amo con todo mi corazón. Lo malo es que vienen a nuestras ideas las imágenes del amor romántico. Y el amor de Dios no es un amor eros, no es un amor romántico. Pronto vamos a traer una serie muy pronto sobre la venida de Cristo, porque en Primera de Tesalonicenses 4 nos habla de que el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. El libro de Tesalonicenses es un libro que habla mucho de la venida del Señor, así que no te pierdas todos los mensajes venideros. Cada domingo que tú vienes, cada domingo que tú te conectas, cada domingo que compartimos los mensajes, Dios tiene algo especial para nosotros y todo es útil para nuestra formación espiritual. Pero dice Jesús que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y no está hablando de un amor romántico, sino de una falta de amor hacia otros en nuestras vidas. A veces algunas mujeres piensan, yo quiero, dicen en inglés, Estoy esperando por mi caballero de su traje reluciente. La realidad es que, ¿por qué los caballeros? Porque en la época medieval, los baños decían, damas y caballeros. Los anuncios decían, damas y caballeros, ¿verdad? Caballeros, los caballeros se supone que eran, tenían un caballo fuerte y venían con, eran hombres valientes, hombres que usaban caballerosidad. Caballerosidad significa que esa persona es un caballero que sabe tratar bien a las mujeres, que las trata con respeto, con amabilidad, que les abre una puerta, que les ayuda a bajar de un lugar que está alto, que las cuida, que las protege, que es un hombre valiente, que enfrenta las dificultades y es protector. Mujeres, ¿quién quiere un hombre que es protector, que es caballeroso, que es amable, que da su vida por ustedes y que con valentía enfrenta las adversidades? ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas le dan un codazo al hombre que tienen al lado? No, no es cierto. Todas quieren eso, pero también nosotros queremos a nuestra doncella, ¿verdad? Queremos a nuestra mujer hermosa, delicada, que dice gracias y por favor, no que le salen espadas de la boca y fuego por los ojos. La verdad es que eso sería el ideal. Muchos dicen, no, quiero a mi caballero. Ese es el amor romántico, el amor eros. Y recuerdo que hay un famoso libro de la literatura española que se llama El Quijote de la Mancha. ¿Ha escuchado? El Quijote de la Mancha, que es un caballero y venía con Sancho Panza, ¿se acuerda? Y algunos esperan a Quijote de la Mancha, su caballero fuerte, pero lo único que le consiguen en la vida es un Sancho Panza. Lo que quiero mostrar es que las películas nos venden una fantasía del amor eros. Nos venden una fantasía de un amor que solamente es romántico. Muchos echan la telenovela, la película romántica y cuando termina, dice el fin, the end. Y en realidad es the beginning, el comienzo. Porque es ahí donde tienes que aguantar a otra persona, conocerle. Hay que abrir los ojos bien antes de casarse. Ya que está uno casado, hay que trabajar en el matrimonio y cerrar esos ojos para que uno no vea todos los desperfectos. Entonces, el amor eros no es suficiente para llenar nuestra vida porque se basa en el romanticismo y ese romanticismo a veces dura poquito, dura dos años. La química, claro, se puede mantener el amor, el respeto, pero no es suficiente. Hay otra palabra griega que es la palabra estorge. Es el amor comprometido, el amor leal y protector que se encuentra en la familia o en relaciones muy cercanas como tu propia familia y es un amor que se desarrolla y crece con el tiempo. ¿Cuántos de ustedes saben que el amor se desarrolla? El amor crece. Y eso es lo que Pablo decía también, que el Señor les haga crecer en amor los unos para con los otros y para con todos. Este amor estorge, esta palabra, es una palabra que no viene en el Nuevo Testamento, pero el concepto sí viene en el Nuevo Testamento. En Romanos 1.31 habla de aquellos que no quisieron tomar en cuenta a Dios en sus vidas y que son, y muestra lo contrario a estorge, que son sin afecto natural, traduce en algunas versiones, sin amor básico en sus vidas. Y hay un pasaje que Pablo le dice a Timoteo, al anciano trátalo como si fuera, ¿qué? Tu padre. Y trata a los jóvenes como, tus hermanos. Por eso en la iglesia nos llamamos hermanos, porque tenemos al mismo padre que es Dios. Y dice, trata, dice a las ancianas como a tu propia madre y a las jóvenes como, tus hermanas, con toda pureza. O sea, no dando cabida al deseo eros, sino tratándolas con un amor real que es puro, que es sincero, que no quiere sacar ventaja de nadie, sino que quiere realmente servir a los demás y valorar a los demás por lo que valen. Ese es el tipo de amor estorge que se utilizaba en la palabra, en la cultura griega, el amor eros, el amor estorge. Y las dos palabras que más hay en el Nuevo Testamento es el amor fileo. Fileo, filos, es amor, filosofía, es el amor a la sabiduría. Fileo es un amor desinteresado basado en el compañerismo, o sea, cuando pasamos tiempo tú y yo y yo te llego a apreciar como tu amigo, tú me llevas a querer y apreciar como un amigo. Y ese amor toma tiempo también en desarrollarse, toma muchas veces el respeto, el saber que esa persona te respeta, te trata bien. Eso es un área donde tú puedes crecer en el amor, empezando a tratar a las demás personas con interés, con respeto, con atención, teniendo compañerismo con ellos. Un amor que busca el bien de otros y se alegra cuando el otro es feliz y está bien. Cuando vemos que alguien de nuestra iglesia le va bien y te alegras en tu corazón que le llegaron sus papeles migratorios, te alegras en tu corazón que pudo mejorar en su trabajo, te alegras en su corazón que nació un bebé en su familia, te alegras que pudieron comprar quizás su departamento, y en tu corazón te alegras. Eso es amor porque te regocijas, te alegras con el bienestar de la otra persona. A veces en nuestra humanidad pecaminosa, muchos seres humanos les cuesta trabajo alegrarse cuando a otros les va bien si a ellos les está yendo mal. Es más fácil que te duelas con alguien que duele, que se duele por algo en la vida. Ay, está en el hospital, cuánta pena y tristeza me da. Quisiera que no fuera así, voy a orar por esta persona. Eso es más fácil a que tú tienes años esperando tus papeles migratorios, por ningún lado has visto la puerta abierta y de repente te enteras que una persona de la iglesia, tu primo, le dieron sus papeles. ¿Cuántos de nosotros de verdad nos alegramos y decimos qué alegría me da aunque no me los hayan dado a mí, me alegro tanto por ti. Y Dios quiere que tengamos ese tipo de amor. Tenemos que desechar la envidia y el egoísmo porque es algo tóxico, algo que te pudre por dentro. No te deja disfrutar la vida. Qué lindo que a otros les vaya bien en medio de tantas malas noticias, ¿no cree usted? Entonces, fileo es un amor que se alegra cuando al otro le va bien. Y el amor agape, ¿cuántos hemos escuchado agape? Es un amor, es una palabra griega que significa amor y es un amor profundo. Algunos dicen que es el amor de Dios, aunque en realidad en la traducción del hebreo al griego se utilizan a veces intercambiablemente agape y fileo. También se puede usar el amor fileo para Dios en realidad cuando lo estudiamos textualmente en las escrituras. Pero el amor agape tiende a usarse más cuando hace referencia a Dios, al amor que debe haber entre nosotros. De hecho, este tipo de amor es el amor que nos dice Pablo que debemos crecer en amor agape. Es un amor profundo, es un amor puro. Puro significa que no hay contaminación ni te quiero para conseguir algo de ti. Si no te quiero porque tú eres hecho a la imagen de Dios, Dios te ama. Si tú tienes a Cristo y yo tengo a Cristo, tú eres mi hermano en Cristo y quiero llegar a conocerte y quiero ver si puedo hacer algo por ti. Y me cae bien escuchar las cosas que Dios ha hecho en tu vida, conocerte. Y es un amor puro, no es porque quiero conseguir algo de ti, sino porque disfruto estar contigo. Es un amor profundo, puro, incondicional. Es un amor generoso que da, que no busca su propio bien, sino que da y encuentra satisfacción. En vez de buscar su propia satisfacción, encuentra su satisfacción en dar y en servir y en amar, buscando el bienestar de la persona que ama. Entonces, hay cuatro tipos de amor. Eros, estorgue, el amor fileo y el amor ágape. Quiero decir y que platiquemos hoy y veamos, así como un diamante que tiene cortes, un corte tradicional, lo puedes ver desde diferentes perspectivas, el diamante, diferentes carátulas del diamante, quisiera que veamos el amor de varias perspectivas juntos. En primer lugar, la mayoría de la gente describiría el amor como un sentimiento. De hecho, la gente, cuando ya tiene tiempo casada, que dices, es que hemos peleado mucho, nos hemos alejado, cuando nos enamoramos éramos personas que queríamos emprender juntos la vida, pero mi esposo se fue con su trabajo, yo me fui con el mío, yo me enfoqué en los niños, él se enfocó en trabajar y estamos ahora bien distanciados, él tiene su vida, yo tengo la mía y nada más nos contactamos a veces para ver cómo estamos, pero siento que el amor se ha enfriado y cuando hay pleitos y egoísmos, hay gente que dice, se nos acabó, ¿qué cosa? El amor, porque piensan que el amor es solo el sentimiento, las maripositas en el estómago, el sentirte enamorado, el que te perfumabas todo porque querías nada más ver y contemplar los ojos de la otra persona y perderte en un bastociano viendo su rostro, ¿no? Pues, sí, ese amor es un amor que es enamoramiento, no es el amor como Dios lo define, no hay nada de malo en eso, es una etapa hermosa, dicen, el amor es una cosa esplendorosa hasta que no te toca una esposa, dicen, no, no es cierto, el amor es hermoso, pero hay gente que dice eso, ¿no? Dicen, el amor lo inventó el demonio con la ayuda de un cura, decían en México, porque les iba mal, cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿no? El amor lo definen algunos como solamente un sentimiento de afecto, le pregunté a mi hija, dije, hija, ¿qué es para ti el amor? Y lo primero que me dijo mi hija de 11 años es, el amor es un sentimiento, dice, el amor es un sentimiento por alguien que quieres a una persona, los ayudas, los soportas y los animas, le dije, oh, muy bien hija, muy buena definición, me gustó la definición que me dio mi hija, el amor es un sentimiento por alguien y qué significa, es que yo quiero mucho a doña Perlita, quiero mucho a doña Mari, quiero mucho a don Armando, ¿por qué? Porque, porque, porque me gusta estar con esa persona, siento que la quiero, ¿no? Las ayudas, los soportas y los animas, es un sentimiento y no hay más que definir aquí, ya todos sabemos que ese sentimiento es real, lo hemos sentido, ¿cuántos de ustedes han sentido el amor en sus vidas? ¿Que quieren a alguien? ¿Han sentido que quieren a alguien? ¿Sí? Algunos de los jovencitos agarran la flor y dicen, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? Así le escribí yo a mi esposa cuando la estábamos conociendo, la primera vez que le declaré mi amor, le puse un libro, un libro de chistes de Eugenio Derbez, agarré, de Armando Hoyos, le puse ahí un retrerito porque andábamos con toda la familia yendo de viaje de ella y le puse, Paola, quiero que sepas que te aprecio mucho como mi amiga y que creo que siento que te quiero, o sea, ni siquiera le dije te quiero, creo que siento que te quiero y años después, porque no resultó, resulta que tenía novio, años después, no sabía yo y años después le mandé unas flores y le dije, antes creía que sentía que te quería pero ahora estoy seguro. Todos sabemos lo que es ese sentimiento de estar enamorado pero quiero que veamos hoy día desde la perspectiva de Dios algo importante que desde la perspectiva de Dios el amor es muchas veces una cosecha de lo que sembramos. Dice en Gálatas 6-7 que Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre o el ser humano siembre eso también ¿qué cosa? cosechará. Todo lo que el hombre sembrar eso también cosechará. Si sembramos para agradar nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos egoístas, la sensualidad de nosotros, las cosas que nos gustan que son contrarias a la voluntad de Dios, que nos colocan en ambientes de pecado, dice que todo lo que el hombre sembrar esto también cosechará. siembras para agradar tu naturaleza pecaminosa, vas a cosechar pecado y la paga del pecado es muerte, es destrucción, es dolor. Pero dice que si sembramos para agradar al Espíritu de Dios, las cosas de Dios, tener una relación con Dios, tratando a los demás con amor, con justicia, de una forma recta, y viviendo para Dios y servir a otros, dice que del Espíritu cosecharemos vida. Pero de la misma manera podemos aplicarlo al amor. todo lo que el ser humano siembre eso también cosechará. Quiero que sepas que el amor se cultiva. El amor lo puedes matar, hay gente, dice la Biblia, la mujer prudente edifica su casa, como si los juegos de yenga, ¿has jugado alguna vez yenga? Pones las maderitas y hay que sacar una con cuidado y algunos tienen así su yenga que es su matrimonio, su familia y de repente sacan una por allá, es que me enojé con mi esposo, es que ya no le hablo, es que ya me tiene harta, ¿sí? Y algunos llegan a un punto que se salga, ¿no? Y sacan las piezas y llega un punto que tiene menos soporte y un pleito, un problema de nada y pa, 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 todo el yenga se va al piso. Y dices, ¿por qué nos fue mal en el matrimonio? Porque ya habías sacado muchos yengas, ya habías debilitado mucho la torre de tu vida, la roca, en vez de tu vida estar en la roca que es Cristo, estaba en la arena, ¿sí? Entonces, el amor se cultiva, la mujer prudente edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba, dice la palabra de Dios. Y vamos a ponerle el hombre, el hombre prudente edifica su casa, cuida su familia, trata bien a su esposa, la escucha en medio de sus imperfecciones y trata de hacer ajustes y cambios para que su esposa se sienta amada, pero el necio con sus manos la derriba. Entonces, el amor se cultiva o el amor se echa a perder. Hay gente que está regando la plantita de amor en su vida y, ay, la cuido y le quito los gusanos, los slugs que se llaman babosos en español, no crea que es un insulto, así se llaman en México porque se comen las plantas y le pones tantito abono y le echas agua y de repente viene una persona en un pleito en el matrimonio y dice, ya, me traes harto y agarran y aplastan la plantita que la otra persona está cuidando con amor. Entonces, no, ya para qué le pongo al, ya, me lo aplastó y esas parejas necesitan intervención, necesitan ayuda, necesitan arrepentirse de sus pecados, necesitan pedir perdón, necesitan ayuda de Dios, cada uno reconocer su falta, pero el amor se cultiva, hay gente que el amor lo destruye y hay gente que el amor lo cultiva. Bueno, Dios nos dice en nuestro pasaje de hoy que el Señor nos haga, ¿qué cosa? Crecer en amor y para crecer en amor hay que aprender a cultivar, ¿qué cosa? Amor porque si cultivas quejas insultos pleitos ¿qué crees que vas a cosechar? Una vida y una familia sin amor y una vida y una familia destruida, las relaciones son complejas porque somos pecadores, necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos conscientes que necesitamos la ayuda de Dios? Porque fallamos, la regamos, necesitamos que el Señor nos ayude, perdonarnos, el amor se cultiva. ¿Por qué nos cuesta tanto amar? Porque no es fácil amar, ¿por qué nos cuesta tanto amar? ¿Por qué cree que nos cuesta tanto amar? Bueno, el amor no busca lo suyo, dice 1 Corintios 13.5 Pero, ¿qué dice Filipenses 2.21? Pablo estaba hablando de que no tenía nadie más confiable que Timoteo que se interesara realmente por las cosas que son de Cristo porque el resto de personas dice cada uno búscalo suyo propio. ¿Sabe que esta es la razón por la cual no crecemos en amor? Y es que decimos, pastor, pues, ¿cómo le hago, pastor? Si yo no me cuido, nadie me va a cuidar a mí. Si yo no como la comida, nadie me la va a meter en la boca para alimentarme. Y eso es la realidad. La vida tenemos que enfrentarla y cubrir necesidades básicas en nosotros. Y estamos pensando en nuestras necesidades. ¿Cuántos de ustedes se levantaron en el espejo hoy, se vieron en el espejo y por ahí se peinaron algo, que a lo mejor se pintaron una cana por ahí, se cortaron unos pelos de más largos? ¿Por qué? Porque se quieren ver bien. Pero ¿cuántos de ustedes van y a ver a su esposa y la ven? A ver, vente al espejo, mira, aquí, no, no, no estás atendiendo a tu esposa, estás atendiendo tu presentación, cómo te ves tú. Y la realidad es que la mayoría de nosotros nos enfocamos demasiado en nuestras cosas. Sí está bien enfocarte en nuestras cosas. Si tú no luchas por lo tuyo, nadie más lo va a hacer. Pero el problema es cuando lo hacemos exclusivamente. El amor no busca lo suyo y el problema es que cada uno busca lo suyo. Y damos excusas, es que estamos ocupados en nuestras cosas. Es que tenemos temor de entregarnos y ser lastimados porque en el pasado nos han fallado. O no tenemos tiempo para entregarnos a tantos, tan solo a nuestra propia familia. Jesús amaba a la gente, servía a la gente, hacía sanidades, iba recurriendo los caminos y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Tenía amor Jesús? Claro que tenía amor. Pero Jesús de la gente entrenó a los discípulos y tenía más de 70 que en alguna ocasión envió de dos en dos. Y de los 70 tenía a 12, los 12 apóstoles. Y de los 12 apóstoles tenía a Pedro, Jacobo y Juan que están en la transfiguración con él, que Jesús pasa más tiempo con ellos, quizá porque eran los que tenían más pilas y más amor y más pasión para el ministerio. Y de los 3 se menciona por ahí que había uno de los 12, probablemente el más jovencito, quizá Jesús tenía 33 y Juan quizá tenía 18, 19 y era su primo hermano. Dice la Biblia que era el discípulo a quien Jesús amaba. Jesús amaba a todos pero tenía una relación cercana con Juan al grado que Juan estaban a veces platicando, Jesús enseñando y cuando estaban cansados Juan llegó a recargar su cabeza sobre el hombro de Jesús porque era a quien admiraba su amigo, su señor, su maestro, el Mesías y él decía tengo al Mesías a mi lado y Juan amaba a Jesús y por eso nos habla en primera de Juan del amor, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso porque cómo puede amar a Dios a quien no ha visto cuando sus hermanos que ven no los ama. En pocas palabras dice eso Juan. Entonces hermanos la verdad es que a todos nosotros nos hace falta crecer en el amor y quiero decirte que el amor no solamente lo veas como un sentimiento que depende de lo que tú siembres o sea ninguno de ustedes piense que si siembra un árbol de limones el siguiente año ese árbol de limones va a dar mangos ninguno de ustedes piense que si siembra unas flores de rosas al siguiente año va a dar petunias ¿por qué? porque cada todo lo que se siembra es lo que se cosecha ¿qué estás sembrando tú en tu vida? en tu familia si le hemos fallado al señor digamosle señor perdóname porque estaba pasando una etapa difícil y no estoy sembrando en mi vida amor y por eso estoy cosechando el hogar que tengo señor no sé por dónde empezar y yo quiero ayudarte a pensar diferente para que tú entiendas que muchas veces la gente que nos rodea nos hemos lastimado en la familia hemos dicho cosas que han ofendido a la otra persona como la pasta de dientes la aprietas y sale toda la pasta de dientes pero luego meter la pasta de dientes de vuelta es un trabajo muy difícil y a veces una vez que sale algo de tu boca es bien difícil y la persona lleva el sentimiento y algunos de ustedes llevan sentimientos ahí guardaditos desde hace años de algo que alguien les dijo y que te distanció de alguien de tu familia queremos que Dios sane nuestras familias ¿sí o no? queremos que Dios sane la relación de personas en la iglesia sí porque Dios quiere que nos amemos entonces ¿qué hay que hacer? cada quien a donde le apretó a la pasta vaya con otra persona y dígale perdóname por haberle apretado lo que dije estuvo mal así me siento no lo puedo regresar pero sí quiero decirte que lo siento que me perdones y para otra persona dice sí te perdono pero no lo olvido ¿no? entonces para para crecer en el amor es importante que entendamos hermanos que el amor es una decisión el amor es una decisión o sea el amor no solamente es sentimiento porque hay gente que dice no es que me cae mal esta hermana por eso no quiero ni verla ni saludarla me cae gorda me cae gordo me cae mal decimos en México esta expresión pero el amor también no solo es como te sientes el amor es una decisión se los voy a demostrar romanos 5 8 léalo conmigo que dice de Dios como muestra su amor Dios léalo conmigo Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ¿tú crees que Cristo nos vio a nosotros o Dios nos vio a nosotros y dijo me siento tan enamorado de ellos uy me late el corazón mira como estoy temblando no Dios vio nuestra condición que tú y yo estamos separados de Dios condenados a una eternidad sin Dios y tú estás viendo este mensaje quiero que sepas que hay un Dios que te ama que dice que de tal manera te amó que dio a Jesús para morir por tus pecados y sabes por qué Cristo tuvo que morir a venir a morir por tus pecados porque tú te encontrabas separada de Dios separado de Dios y la paga del pecado dice la Biblia es la muerte un día vas a partir de esta vida no sabes cuándo va a llegar un día en que tu corazón va a dejar de latir puede ser un paro cardíaco puede ser un accidente puede ser la venida de Cristo y la realidad es que todo aquel que no se encuentra perdonado por la sangre que Jesús derramó en la cruz la Biblia dice que perecerá dice en Juan 3 16 de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en él que dice no se pierda no perezca sino que tenga vida eterna Dios decidió amarnos no porque lo merecíamos ahora Dios tomó una decisión de amarte sin tu ser digno estamos de acuerdo sin tu merecerlo puedes tú tomar una decisión de amar a tu familia de amar a alguien que no has mostrado amor no porque lo sientes en tu corazón porque ganas no tienes sino porque Dios te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo pero dices ay sí pero él no es mi prójimo pastor él es mi enemigo ahora no significa que sea tu mejor amigo la persona que te ha lastimado si alguien te está lastimando es obvio que te tienes que alejar pero hay gente que se aleja solo por percepciones porque se siente lastimada en los sentimientos y ni siquiera es justo lo que sienten y destruyen relaciones buenas mira lo que dice Mateo 5 44 amen a quienes ay señor no podemos cortar esa parte de la Biblia no la podemos hacer como que no la vi como que le doy un tachón así porque como que ame a mis enemigos y oren por quienes los persiguen te hago una pregunta ¿tú crees que este amor es afecto? ¿tú crees que este amor es un sentimiento que Dios te dice ay es como quiero a mi enemigo? no es un sentimiento no es afecto ¿qué es? es una decisión consciente de procurar el bien de otros en Romanos 12 20 al 21 dice hermanos míos no tomen venganza en sus manos sino den lugar a la justicia de Dios si dice si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tu enemigo tiene sed dale de beber porque haciendo estos carbones encendidos acumulará sobre su cabeza ascuas de fuego y muchos dicen amén esa parte me encanta hermanos ¿qué significa eso? no significa que le eches un carbón caliente en la cabeza era una expresión de la época para decir hay una versión que dice harás que le arda la cara de vergüenza así le pasó a mi mamá una ocasión que había una señora que siempre le hablaba de Jesús en la Ciudad de México hola Dios le bendiga Dios le bendiga y esa señora le tenía coraje a mi mamá por ser cristiana y en esa época los pañales se lavaban a mano ¿se acuerdan? las que son más grandes de edad no había pañales que vendían y tenía a mi hermana chiquita entonces esa señora agarró unos tomates podridos que tenía y se los embarró en la ropa limpia y en los pañales lavados de mi mamá mi mamá usted cree que lo vio y dijo ay cuánto amor siento por la vecina el amor de Cristo me hace amarla bueno dijo señor ayúdame y siendo una mujer que caminaba con Dios agarró y cuando estaba haciendo el súper Dios le dio la idea cómprale tomates buenos y regálaselos y mi mamá agarró y le llevó un kilo de tomates bien bonitos llegó y le tocó a la puerta oiga vecina Dios le bendiga mire le traje algo que espero que le sea de mucha ayuda ¿qué crees que le pasó a la señora? le ardía la cara de vergüenza ¿sí? eso es lo que la Biblia dice no el amor no significa que no te lastimaron no significa que no pasó nada lo que significa es que tú procuras el bienestar de la otra persona el amor es procurar el bienestar de la persona que amas eso es el amor el amor no es que ay pero es que mi esposo me fue infiel mi esposo bueno claro si hay una infidelidad infidelidad crónica tú tienes derecho a separarte a que agarre la onda a que se arrepienta a pedirle que si quiere buscarte otra vez el que quiera su celeste que le cueste que vaya a consejería que haya un cambio de vida no es que tú tengas que estar ahí viviendo abuso viviendo infidelidades hay límites que uno puede poner pero el amor es que aunque no sientas amarlo te llenas de Dios y extiendes en tu vida compasión respeto escuchar a la otra persona dialogar con la otra persona ponerte en sus zapatos ¿y por qué? porque te has vestido del amor de Dios porque el amor no es solamente un sentimiento el amor es iglesia una decisión el amor es una decisión y para eso hay que decidir en tu vida extender misericordia extender gracia no extender ponerte a que te sigan dando de guamazos o de golpes no extenderte a que te sigan robando tratando mal sin vergüenza que pase el desgraciado decía si hay gente así de verdad que son desgraciados no significa eso significa que en tu corazón ves a tu enemigo tirado y que haces tienes sed estás tirado estás bien le das la mano necesitas agua aquí hay un vaso de agua porque porque el amor es una decisión y el amor no solamente es un sentimiento y la biblia dice que dios nos haga crecer en amor y eso significa que dios nos haga crecer en perdón que dios nos haga crecer en compasión que dios nos haga crecer en darle tiempo a la gente de nuestros hermanos en cristo y conocerlos y aprender a servirnos y ayudarnos y darnos cuenta que la iglesia es una familia que nos podemos ayudar unos a otros y crecer en el amor de dios juntos si eso es el plan la voluntad de dios el amor no solo es una decisión sino muchas decisiones continuas ¿sabías eso? el amor no solo una decisión sino muchas decisiones mira como comienza y con esto termino y vamos a continuar la serie en otra predicación que vamos a ver primera de corintios 13 4 al versículo 7 narra la definición de lo que es el amor porque hay que ver que es el amor y nos da varias caras del amor muy hermosas que vamos a ver en la siguiente ocasión que veamos este tema pero comienza diciendo el amor es paciente el amor es bondadoso y continúa diciendo el amor no busca lo suyo no se jacta de la injusticia no se alegra de la injusticia más se goza en la verdad no es envidioso y al final termina diciendo el amor todo lo espera y el amor todo lo soporta me impresiona que la definición del amor de Dios se basa en que el amor es paciente comienza con diciendo el amor es paciente y termina diciendo el amor que todo lo soporta y a veces nosotros no soportamos nada y no somos nada pacientes pero Dios quiere que aprendamos a tener paciencia y que aguantemos porque en el matrimonio y en la familia entre hijos relación hijos y padres relación amigos aún relaciones hermanos en la iglesia nos aguantan y aguantamos porque somos una bola de seres imperfectos necesitados de Dios necesitamos gracia extiende a otros la gracia que quisieras que a ti te extendieran el amor es paciente y el amor todo lo soporta si te hacen un examen hoy del 1 al 10 es que yo amo mucho a mi familia del 1 al 10 que tan pacientes somos ay señor es que si los amo en sentimiento pero en la práctica fallo el amor es bondadoso del 1 al 10 que tan bueno eres con tu esposa servicial con tu esposo que está ahí trabajando esforzándose no es perfecto pero ahí está que tan bondadoso eres no pues un 2 te falta mucho por crecer en el amor que tanto sabes esperar y soportar en la relación las faltas los errores las equivocaciones las distracciones de tu pareja de tu hijo de tu mamá de tu papá de tus compañeros ay no soporto hermano nos falta crecer en el amor entonces de nada sirve alcanzar el éxito en la vida triunfar y no tener amor en nuestras vidas queremos ser felices el amor es vital digámosle al señor señor quiero crecer en el amor el amor viene de Dios el amor es un fruto del Espíritu Santo es un fruto del tiempo que tú y yo pasamos con Dios de Dios transformando nuestro carácter y de intencionalmente sembrar y cultivar amor en nuestras relaciones del diario vivir vamos a orar a Dios vamos a pedirle que nos ayude hoy ahí en tu lugar quiero que reflexiones y le digas señor quiero que me ayudes padre a saber cómo crecer en el amor señor si me hago un examen lo repruebo delante de ti señor soy impaciente soy intolerante pienso solamente en las cosas desde mi punto de vista y no el punto de vista de otras personas no cedo ni tantito en gracia ni en misericordia hacia la otra persona señor no estoy sembrando amor en la vida de otros señor no quiero que mi vida sea solo un ruido de platillo quiero que mi vida tenga un propósito señor y el propósito más grande es que yo muestre amor en mi vida cuando nos vayamos de aquí lo único que va a contar es las relaciones de nuestra vida la gente en la que dejamos impreso amor cómo tratamos a la gente es lo único que va a permanecer y que nos vamos a llevar nuestro amor a Dios y nuestro amor a otros padre gracias por este mensaje gracias por tu palabra gracias porque siempre tu palabra es viva y eficaz pedimos señor que hables a nuestro corazón saliendo de este lugar para que podamos ser pacientes señor pedir perdón si hemos fallado vestirnos de tu misericordia y comenzar señor a hacer tu voluntad Dios transforma nuestra vida así como estamos si Dios habló a tu corazón hoy y hay un paso de acción que Dios te dice que hagas levanta tu mano en tu lugar dile gracias señor porque hablaste mi vida Dios te bendiga Dios te bendiga hermana levanta tu mano con valentía dile señor yo necesito crecer en el amor Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios conoce tu corazón pídele al señor fortaleza obedecele y Dios te va a bendecir padre te alabamos te glorificamos te damos gracias porque eres bueno ayúdanos y guíanos padre ayúdanos a ser una iglesia llena de amor hacia los demás llena de amor hacia ti una iglesia obediente oramos en el nombre precioso de Jesús amén Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga